Gente, vamos a hablar del nuevo problema que se ha armado en las redes sociales Es que Cristian Casablanco, como todos ustedes saben Tuvo un media tour Acabando con todo el mundo, mi gente Acabando con todo el mundo Puso a la reina del photoshop La puso como, bueno, ustedes saben que se va a un problemazo grande con la reina del photoshop Y con su pareja, ¿verdad? Chris Money Mi gente, una vaina, ya ustedes saben, increíble Que se, supuestamente, se va a ventilar en los Estados Unidos Las supuestas nazas que este señor Chris Money hizo en contra del maestro Casablanca Mi gente, que dijo que cuando se vean Ustedes ya saben donde se vean Se van a dar durísimo, mi gente ¿Qué pasa? Que en Alofoque, mi gente Como es normal, porque ustedes saben que se hacen entrevistas Que ha estado brindando el señor Cristian Casablanca No ha sido en los medios de Alofoque Tienen que hacer una, tienen que responder El doctor Nastra respondió por su vía Con todo su derecho, el doctor Nastra Que digo Que el doctor Nastra debió ponerle más Porque Cristian Casablanca critica a la señora Jen Quesada Porque ella se pone photoshop Pero Cristian Casablanca, maestro, usted me excusa Pero usted hace bultos con cosas que no son de usted Para usted se le cree a la gente que usted es millonario O sea, Jen Hace photoshop para vender una imagen Que ella no tiene Pero Casablanca utiliza Carros ajeno Hoteles Todo ajeno O sea, se pone en una habitación de un Airbnb Y dice que sucede O sea, utilizando cosas ajenas Para hacerle crear a gente que él tiene cuarto O sea, yo le hubiera respondido por ahí Yo no puedo decir que lo que el maestro exhibe No es de él Vamos a escuchar Bueno, ustedes vieron ahí Lo que se ha hecho viral Lo del mensaje Que se ha vuelto un meme Que decía que Cristian Casablanca ¿Verdad? Cristian Casablanca Tiene El pueblo ¿Verdad? Harto Y Nabil Bueno, Nabil No sé qué Nabil un pendejo Nabil Oye, Nabil Nabil utilizó el papel ese Para ahí Ustedes saben dónde Dice Vete para Miami ¿Verdad? Así que él tiene todo lo cual ¿Verdad? Voy a escuchar lo que tú pudieras Cuando llegaba Cristian Casablanca A los sitios ¿En qué llegaba Cristian Casablanca? ¿Qué pasaba con Cristian Casablanca? ¿En qué? ¿A dónde ha llegado Cristian Casablanca, señores? ¿Eh? De un 100 Un 20% De lo que eran antes Solamente le quedan los hoyos en la cara De recuerdo Cristian Casablanca ¡Qué pena! Yo como dominicano ¡Qué mal me siento! Porque nadie quiere El fracaso del otro Fíjate Casablanca En esa publicación Subió porque dijo Este bajo A Ajajaja 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 Rajada Ajajaja DJ bajo Está muy bien Que DJ Topo también Al igual que Manol Aizo No por GDondo Por bajo A A eso mismo A Melón Pero esto sigue mi gente El señor Casablanca en Adonis TV Show Les dedicó unas palabras a él Y debajo en Adonis dijeron DJ Topo no tiene moral para hablar de Cristian Casablanca Ya que él hace muchas cosas Con antivalores ¿Qué opinaba? Escucharon que Casablanca Dijo disponible en Adonis TV Show Un hombre Que va a comer El presidente Luis Abinader Y al otro día que tengo video aquí Está Con una mujer y un hombre Que lo puede hacer en una cama Para subirlo Y él con un micrófono Viendo Que están dando la uva Y que el tigre le tiene El calembo en la De la mujer Y él está viendo Como tú quieres que yo coja Ese rastrero Ese salta para atrás Ese bajo a puerco Ese bajo a jabalí Que yo lo cojo en serio A jabalí No, no Pero Casablanca tiene esa cara horrible Está la vida entera de Topo Point Entera su vida Topo Point nunca en su vida Ha visto tres millones juntos Uno encima de otro ¿Cómo tú quieres que yo coja ese rastrero? Ese salta para atrás Ese bajo a puerco Ese bajo a jabalí Que yo lo cojo en serio Atención DJ Topo No te quería responder Porque responderte a ti A un hombre que se tira peo en una cama Un hombre que coge el celular Y hace esto No, no, no lo haga No Pero maestro no Es decir ¿Cómo tú lo vas a coger en serio? No Un hombre Que va con el presidente Luis Abinader Ajá Mi gente Muy duro Don Itivichó Ese contenido Como el maestro Casablanca ¿Verdad? Muy duro Topo Point Respondió Pero yo Sobre la respuesta de Cristian Casablanca Que fue un programa Y dijo Hasta la barriga verde mía Yo lo que sé Que yo tengo más doliente que tú Tengo más doliente que tú No tengo cola que me pisen Nunca engañado gente como tú Lamentablemente Tú del 0-2 Y sale el 10 Tú del 15 Y sale el 30 Los números tuyos no salen Lo único que tú tienes real Son los hoyos de la cara Ay Cristian Cristian Tú sabes que yo pegué esto Y esto es lo que a ti te duele Cuando yo te lo dedico Pues interesante Mi gente Casablanca Se ha pasado el día entero en esto Estamos en Ilumel Cuando usted dice Que da números Y que es rico Usted tiene que venir a Ilumel Tiene más de 15 apartamentos Y decorado todo en Ilumel Esto es parte de la sala Ilumel es una vaina Una tienda cara En República Dominicana Parte de la factura Entonces a mí Usted me habla de números Pero con hechos No viviendo En casita de choza Con mueblecito de palo Pero que Casablanca Critica a medio pueblo Mi gente Porque todos nosotros No tenemos ese poder Vamos a ver esto Buenas tardes Cristian Casablanca Recuerda que si quieres Una consulta Echa para acá Vamos a escuchar Promoción grata Conmigo De forma personal Mi teléfono es 809 Para que pueda vivir Así de espectacular Y pueda tener una vida Lujosa Usted le cree a Casablanca Gracias a los temas De Cristian Casablanca A la numerología De Cristian Casablanca Y gracias al conocimiento De Cristian Casablanca Tener un estilo de vida No se trata de dinero Dinero tiene todo el mundo Dinero hay Dinero hay en los bancos Tener un estilo de vida Tiene que ir con el conocimiento Y eso es lo que Cristian Casablanca Te brinda Aparte del dinero Conocimiento Bueno Miren de que podríamos decir De este caso Bueno Pues nada Que este un caso Más mediático Este otro más Esto es otra 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 muestra De que No hay contenido De que nosotros No sabemos Que vamos a hacer De que esto Se funcionó De que Cristian Casablanca Tirándole a Topo Topo a Casablanca Yo lo dije A Topo le van A Casablanca Le están tirando Porque Ahora pertenece A Donny's TV Show Le ha dado Como 13 12 entrevistas A Luis Nicol Porán Y ustedes saben Muy bien Que es lógico Que eso vaya A molestar En el grupo De a los foques Porque ese despeluño Lo tiraron Porque El punto es Enviar hate A los contrarios Que no está mal Porque Recuerden Que estamos En En las batallas De los View ¿Verdad? Yo quiero ver Cuando YouTube Digan República Dominicana No se va a monetizar A ver que van a hacer Todas esas gentes Con todas las vainas Que se han tirado Dejen ser feliz Casablanca Usted Tiene su estilo Hay que respetarlo Yo lo entiendo Pero Casablanca No tiene condiciones Para estar tirándole a nadie Tampoco No tiene condiciones Morales Ni condiciones Humanas Nada Para mi Casablanca No tiene condiciones Y Topo tampoco Pero Topo Es el menos malo De todo ello ¿Verdad? Eso que quede claro Pero nada mi gente Déjame tu opinión Tu opinión es válida Es importante Para mi Así que déjame tu opinión Y hablamos ahorita Hasta la próxima